capítulo 28 saúl pide revelación a la divina de dor ella predice la muerte de él la muerte de sus hijos y la derrota de israel a manos de los filisteos y aconteció que en aquellos días los filisteos reunieron sus fuerzas para la guerra a fin de pelear contra él y dijo aquí a david bien sabes que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres y david respondió aquí sabrás pues lo que hará tu siervo y aquí dijo a david por tanto te haré mi guardia personal durante todos mis días ya samuel había muerto y todo israel lo había lamentado y le habían sepultado en rama su ciudad y saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos y los filisteos se reunieron y vinieron y acamparon en sunén y saúl reunió a todo israel y acamparon en gilboa y cuando vio saúl el campamento de los filisteos temió y se estremeció su corazón en gran manera y consultó saúl a jehová pero jehová no le respondió ni por sueños ni por el urín ni por profetas entonces saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunté y sus criados le respondieron he aquí hay una mujer en endor que tiene espíritu de adivinación y se disfrazó saúl y se puso otra ropa y se fue con dos hombres y llegaron a aquella mujer de noche y él le dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y haga subir a quien yo te diga y la mujer le dijo y aquí tú sabes lo que saúl ha hecho como ha expulsado de la tierra a los evocadores y a los adivinos porque puedes poner trampa a mi vida para hacerme morir entonces saúl le juró por jehová diciendo vive jehová que ningún mal te vendrá por esto la mujer entonces dijo a quien te haré subir y ella respondió hazme subir a samuel y cuando la mujer vio a samuel clamó en alta voz y habló aquella mujer a saúl diciendo porque me has engañado tú eres saúl y el rey le dijo no temas que has visto y la mujer respondió a saúl he visto dioses que suben de la tierra y él le dijo cuál es su forma y ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto saúl entonces entendió que era samuel e inclinando su rostro a tierra hizo una gran reverencia y samuel dijo a saúl porque me has inquietado haciéndome subir y saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por eso te he llamado para que me declares que tengo que hacer entonces samuel dijo y para qué me preguntas a mí puesto que jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo y jehová pues ha hecho como habló por medio de mí pues jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo david como tú no obedeciste la voz de jehová ni cumpliste el furor de su ira contra maled por eso jehová te ha hecho estoy y jehová entregará israel junto contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos y jehová entregará también el ejército de israel en manos de los filisteos en aquel instante cayó saúl en tierra cuán largo era y tuvo gran temor por las palabras de samuel porque no quedó en el fuerza alguna porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan entonces la mujer se acercó a saúl y viéndole turbado en gran manera le dijo y aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he puesto mi vida en peligro y he escuchado las palabras que tú me has dicho te ruego pues que tú también oiga la voz de tu sierva pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino y él rehusó diciendo no comeré pero sus criados juntamente con la mujer insistieron y él les obedeció se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado del cual se apresuró a matar y tomó harina y la amasó y coció con ella panes sin levadura y los puso delante de saúl y de sus criados y después de haber comido se levantaron y partieron aquella misma noche y